Continuamos hablando de deporte local, esta vez del fútbol de salón que tiene abiertas sus inscripciones para torneos importantes para toda la comunidad sonsoneña. El fútbol de salón sonsoneño tiene abiertas sus inscripciones para la segunda edición del torneo Mirador del Arma que se realiza en la placa del barrio Tapete, también para el torneo femenino de la especialidad. Vamos a realizar el segundo torneo de fútbol de salón, el Mirador del Arma 2.0, las edades son libres y las categorías o ramas, la rama femenina y rama masculina, para más información lo pueden solicitar en la Dirección Técnica de Deportes del municipio en la Ciudad de la Educativa del Lago. Allá les dan la información, próximamente estaremos mirando cuando lo iniciamos, en lo posible bregar a iniciarlo después de Semana Santa. Por ahí derecho también a hacer la cordial invitación a todas las mujeres que les guste el fútbol de salón. Las inscripciones están abiertas para el torneo femenino, tanto en el área urbana como rural, están abiertas las inscripciones, también pueden reclamar las planillas en la Ciudad de la Educativa del Lago. De otro lado avanza con éxito el torneo en rama masculina, donde se han sumado más equipos a este certamen. Bueno, el torneo municipal de fútbol de salón categoría mayores, iniciamos con cinco equipos, ahora ya tenemos la cobertura de diez equipos, vamos en la sexta fecha de este torneo que se está realizando en la cancha de tapete y la cancha de la frontera respectivamente, donde estamos así descentralizando el deporte sonsoneño, mirando a ver en lo posible de que la gente amante a estos deportes vuelvan a recuperar estas placas polideportivas.